Hola, me llamo Jesús, soy obispo de esta diócesis de Orihuela Alicante y tengo la alegría de poderos saludar, daros la bienvenida, porque este encuentro de fe y luz de unos 160 participantes de más de 45 países se va a desarrollar este primer encuentro internacional de fe y luz en una población, en un lugar entrañable de esta diócesis, en la población de Guardamar del Segura, en la Casa de los Maristas. Os doy la bienvenida, os doy mi saludo en nombre de esta diócesis, de esta iglesia, pero sobre todo quiero desearos que vuestro encuentro internacional sirva para afianzaros en vuestra identidad. Tenéis un nombre muy bonito, fe y luz. Tenéis también como imagen esta barca, que está representada aquí, a mi lado y detrás, de dos maneras, y que sobre todo tiene una resonancia mucho a Evangelio, a Jesús, al lago de Galilea, y que sobre todo me ha encantado la explicación que se ha hecho de que en la barca se representa a los discípulos de Jesús, a los apóstoles, a los doce, y que cuando le preguntaron a quien dibujó dónde estaba Jesús, Él dice, Jesús está dentro de la barca, durmiendo. Eso significa tener mucha fe. Eso significa que aunque no veamos a Jesús, tenemos por el Espíritu la certeza de que Jesús no nos deja solos jamás, nos acompaña, parece que duerme, pero está en la barca de su iglesia, está con nosotros, y siempre su presencia, su compañía, es el tesoro, la verdad definitiva, la luz total que ilumina nuestras vidas y nuestras comunidades. Queridos amigos de Fe y Luz, bienvenidos a esta tierra de luz, de sol, de calor también. Que disfrutéis de esta semana, que os enriquezcáis con lo que el Espíritu ha dado a cada comunidad, a cada grupo de los vuestros, por todo el mundo. También me alegra mucho, no solo que vengan de tantos países, sino que además, ya me habéis dicho que os vais a acordar mucho de los que no han podido venir. La iglesia es eso, comunión, presencia de los que están y de los que no vemos, que están de otra manera. Que Jesús os acompañe, que Jesús os ilumine, que Jesús sostenga vuestra fe, porque con la fe llegamos a Él, a la eternidad, a ser felices. Un abrazo y bienvenidos. Muchas gracias. 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 Gracias.